de las fuertes lluvias a nivel nacional. Hemos estado viendo que la entrada de un nuevo frente en los próximos días está afectando el territorio nacional, tanto la costa sur, el occidente, parte del oriente. Precisamente para tener más información al respecto, nos vamos a enlazar en estos instantes con la periodista Magalí Alvarado. Ella se encuentra haciendo las distintas investigaciones en la Cruz Roja guatemalteca para ver exactamente cuál es el panorama y cómo es que ellos están manejando pues toda esta emergencia que se está viviendo en algunos puntos. Magalí, muy buenos días. Adelante. Amigo televidente, es muy importante actualizarle a usted información de todo lo que está sucediendo a causa de esta temporada de lluvias. Por ello, nosotros ya nos encontramos en la Cruz Roja guatemalteca junto a Andrés Lemos, vocero de esta institución. Andrés, si usted nos puede comentar también un poco acerca de la ayuda que se ha estado brindando a los departamentos que más han sido afectados. Sí, así es, te comento que como hemos visto en la última semana, pues el incremento de las lluvias ha sido considerable. Aún según pronósticos meteorológicos, esta condición pues va a continuar unos cuantos días más. Esto pues nos pone en alerta y en constante monitoreo en todo el país, sobre todo en el área de la costa sur, que es el área más afectada. Departamentos de Escuintla, Xuchitepec, que es Retauleu, la parte baja de Quetzaltenango y de San Marcos también se han visto afectadas por estas condiciones climáticas. También en el área del norte, en la ruta a las Verapaces, pero en esta zona, más que todo por accidentes de tránsito, debido al asfalto mojado que se ha suscitado en este, en nuestro caso, pues estamos brindando constante ayuda a las, a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, en cada uno de estos sectores, para poder brindar una respuesta, realizar análisis de daños y de necesidades que puedan tener las personas a la hora de las inundaciones súbitas que se han registrado y también caída de árboles y de otros objetos. Muy bien, Andrés, y también nos puede comentar un poco acerca de si se tiene un registro de cuántas personas han sido afectadas a causa de esta temporada. Por el momento, aún continuamos realizando el conteo de personas, ya que, pues, se han suscitado diversas emergencias, unas 100% relacionadas con la lluvia de forma directa y otras de forma indirecta han estado relacionadas. Aún continuamos con el monitoreo y con este conteo. Gracias por compartir estos detalles, Andrés. Amigo televidente, es muy importante que si usted vive en estos sectores, también tomar sus medidas de precaución y de esta forma, pues, también, pues, de darle aviso a las autoridades. Si usted está observando que algo está mal en las comunidades por causa de las lluvias, hasta el momento es la información que le podemos trasladar y con ello yo retorno al set principal. Magalí, muchas gracias y, por supuesto, muchas gracias al equipo de Cruz Roja Guatemala por darnos a conocer, pues, cuál es el trabajo que están realizando y, por supuesto, que están en apresto. Recuerde, como mencionaban ellos, los de la Cruz Roja, si usted ve algo realmente que puede ser peligroso en los alrededores, la crecida de algún río, algún tipo de montaña, bosque, es algo que realmente pudiera tener algún tipo de problema, por favor, repórtelo a Conred porque las fuertes lluvias y la saturación de los suelos. Con esto nosotros hacemos una muy breve pausa comercial, pero enseguida continuamos con más. Recuerde, somos Telediario Información Actual a través de Canal 3, el Super Canal.